Creo que es una propuesta muy interesante de parte del proyecto sumarnos a esta actividad que es la dirección de actores. Así que para nosotros es algo diario, pero creo que va a ser muy bueno y la idea es ir sumando para que el proyecto salga redondo. Son muy profundas las distancias que hay entre lo que es actuación de televisión y cine a lo que es actuación de teatro. En la actuación de teatro nosotros estamos acostumbrados a contar todas nuestras historias a través del cuerpo. El espectador tiene el actor en un todo y en televisión y en cine el acto es mucho más corto, mucho más reducido. Hay que trabajar la expresión a través de lo gestual, a través del plano que se vaya a utilizar en ese momento. Tal vez la construcción del personaje también pasa por otro lado. En teatro lo tenés constantemente, desde el minuto uno al último minuto. Y acá es una construcción que va y viene, que se corta a través de la voz del director y que vuelve a renacer cuando el director dice acción. Con los niños siempre se puede trabajar muchísimo más porque están como, quien dice, en bruto. Se puede trabajar la piedra y como diría un artista plástico, es más fácil modelarlos y guiarlos por ahí para que este trabajo de el aprender, el tener disciplina, sea más fácil y sea algo natural en ellos y se puede implementar como más rápido en la actividad. Y para el adulto es más complejo porque uno ya tiene unos preconceptos que se van como alineando con esta información nueva, pero en definitiva el proceso llega a buen puerto. Respetar los roles hace que cada uno de los proyectos tenga un buen fin. O sea, cuando uno empieza a hurgar en áreas que por ahí no son de su competencia y a experimentar, por ahí eso es lo que lleva a los equívocos. Entonces, cuando uno puede trabajar libremente en su área y tener un punto de decir, bueno, hasta acá llego yo y hasta acá comienza el rol del otro, eso es lo que nos va a garantizar, si se quiere, por experiencias que se han tenido, nos va a garantizar poder llegar a un arribo esperado. La verdad que es una linda propuesta, es una manera nueva de dar información y creo que está muy bien pensado el tema de que sean los niños quienes cuenten estas historias, porque de alguna manera eso nos lleva a prestar más atención y que a través del juego y de la magia nos vayan llevando hasta descubrir como en un segundo plano esta información. Y creo que eso es lo divertido y creo que es lo particular que tiene este proyecto.